¡Eso! Oye, Charly Cruz, David, cada dos y cuarenta y dos de la tarde, tú sigues en sintonía acá en Fresh 99.9 y hoy tengo visita, mano, tú sabes, acá a los estudios del 99.9 de tu radio, nos llega la grata visita acá en Puerto Rico y por primera vez está con nosotros, se llama Mary M y la tenemos acá. Hola, Yasha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¡Qué gusto, qué gusto conocerte y estar aquí contigo! ¡Qué bueno! Igual acá, bienvenida a nuestra isla, acá a Puerto Rico. Gracias, hermoso, hermoso, Puerto Rico hermoso. Me dicen que lleva dos días ya acá en la isla, nuevo tema, nueva promoción. Háblame de este tema que se llama Pa' Qué Ninguna. Pa' Qué Ninguna, exacto. Es mi primer tema inédito, escrito por el gran maestro Ramón Orlando, el creador del Benao. ¡Ok! Y música de Richard Marcel, el gran Richard Marcel, ese gran músico dominicano que reside en Puerto Rico. Y estamos ahora promoviendo mi nuevo tema y es el primer inédito tema que tenemos y es Pa' Qué Ninguna. Pa' Qué Ninguna que lo estamos escuchando de fondo ahora mismo acá en Fresh. Es como un merengue de esto, de la esencia esta del merengue de salir a bailar, de salir a, tú sabes, a derrumba. Exacto, esa es la meta. El merengue que te invita a bailar, que te invita a pararte de la silla, no quedarte sentado y pa' gozar. Pura gozadera. Eso es lo que hay. Y me dicen que vas a estar estos días, ya llevas dos en PR. Sí. ¿Fuiste a la Sanse? ¿Llegaste a ir a la Sanse? No, no. Pero sí al otro día me dieron el tour de donde pasa todo y conocí la perla. Ah, ¿fuiste a la perla? Conocí así, pasé bien. O sea, ahí está la famosa perla. O sea, bajaste y dijiste, aquí estoy, ¿me entiendes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mío, aquí era! Y caminaste por la cuestión esta, ¿dónde estaba Luis Fonsi y tanta gente? No, no, no. Solamente me enseñaron. Solamente me enseñaron. No tuve la oportunidad de caminar y disfrutar así, pero sí vi cómo pasaba todo. Viste, y obviamente parte exacta de lo que son las estructuras colonas del antiguo viejo San Juan por todo eso. Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Qué chévere. ¿Qué más? ¿Pas dónde te han llevado toda esta gente? Explícame. Bueno, sí, las playas puertorriqueñas, ¡ay, riquísimas, riquísimas! Yo que vengo donde hay tanta nieve y poner los pies en el agua de Borincue es, like, awesome. ¿Dónde estás residiendo actualmente? Boston, Massachusetts. En Boston, Massachusetts. Ahora mismo eso tiene que estar en veintipico, mano, una cosa brutal. Hay seis pulgadas de nieve ahora mismo. Y sí, sí, ¿no? Y ahora, de hecho, el tiempo heavy de la nevada es ahora, enero, febrero. Sí, sí, que eso es allí, tú sabes. Y te escapaste para acá, para PR, para coger con él. Claro, claro que sí. A coger vitamina E, pura vitamina E en Puerto Rico. Eres amante de las playas, entonces. Oh, es mi debilidad. Yo, por favor, no me dejen ir sin llevarme a la playa, por favor, por favor. Sí, sí, que sea meter los piecitos, así. Ayer me dejaron mojar los pies, porque yo quiero disfrutar así. Ah, no, no, pues ya hay tiempo, tú sabes, de aquí a allá. O sea, acuérdate que lo bueno de acá de Puerto Rico es que todos los días se puede hacer un jangueo distinto. Y pues igual, si no tienes ganas de dormir, te vas allí a condado, te vas, yo no, al área turística y todo ese tipo de cosas. De lo mío, de lo mío. Sí, sí, porque siempre, siempre, lo bueno de PR es que siempre hay algo para hacer, ¿me entiendes? Así que, qué bueno que estás con nosotros y estás acá en Fresh promocionando este nuevo tema, que actualmente ya está disponible en todas las plataformas sociales. En todas las plataformas digitales, Apple Music, YouTube, Spotify, me pueden encontrar en todas partes, todas las plataformas digitales ya están disponibles. Vamos a hacer algo, tú sabes que yo siempre le doy un reto a todas las personas que llegan acá al control de Fresh 99 y vamos, ¿alguna vez has hecho radio o esta es tu primera vez estando en la radio? Es la primera vez, tú eres mi segunda persona en radio. Ah, soy el segundo, ok, está bien, está bien. Ok, pues vamos ahora a ponernos de como si tú fueras la DJ de Fresh acá de 99 y vas a presentar el tema tuyo. Ok. Y lo vamos a sonar aquí completo aquí en Fresh, ¿qué te parece? Ok, ok. Vamos a hacer lo que hay aquí. Así que, Mary A, los micrófonos de Fresh 99.9 son tuyos, así que mete mano presentando Pa' Que Ninguna, Zumba. Ok, amigos, aquí les presento mi nuevo tema Pa' Que Ninguna, espero que lo disfruten y ahí le va. Ahí está, lo nuevo de Mary M y esto lo escucha de Fresh Zumba en el martes. ¿Qué debo de hacer para que me ames? ¿Qué debo de hacer para que me quieras? ¿Qué debo decir para que me mires? ¿Para que me beses y mueras por mí? ¿Para que tú quieras acercarte a mí? ¿Para que en mi oído me hables por ti? ¿Para que me toque y te cause de dolor? ¿Para que no duermas si no te doy mi amor? ¿Para que ninguna otra sea tu mujer? ¿Para que ninguna otra te roce la piel? ¿Que para otros sea árbol prohibida? ¿Quiero ser fruta de ti exclusiva? ¿Para que ninguna otra te huela la piel? ¿Que tenga de tus brazos el sabor a miel? ¿Que sea el sueño de mis ámaras blancas? ¿Que así como a mi cuerpo conozcas mi almohada? ¿Dime qué debo hacer y quiero ser tu mujer? ¿Para que ninguna otra sea tu mujer? ¿Para que ninguna otra te roce la piel? ¿Que para otros sea árbol prohibida? ¿Quiero ser fruta de ti exclusiva? ¿Para que ninguna otra te huela la piel? ¿Que tenga de tus brazos el sabor a miel? ¿Que sea el sueño de mis ámaras blancas? ¿Que así como a mi cuerpo conozcas mi almohada? ¿Dime qué debo hacer y quiero ser tu mujer? ¿Yo? ¿Yo? ¿Es that you? ¿Ya no puedes? ¡Marcel! ¡Este es tu americana! ¡Marcel! 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 Pa' que ninguna otra sea tu mujer Pa' que ninguna otra te roce la piel Que para otros sea árbol prohibida Quiero ser fruta de ti exclusiva Pa' que ninguna otra te vuele la piel Que tenga de tus brazos el sabor en mi piel Que seas dueño de mis sábanes blancas Que así como a mi cuerpo conozcas mi almohada Me te puedo hacer Quiero ser tu mujer ¡Marcel! 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 ¡Marcel!